Ahora, a los 44 años, Fontanet sigue siendo un fenómeno musical con gran inserción popular. Y justamente porque nos dio mucha curiosidad saber alguna cosa más sobre esto, estamos convocando a Bruno Larroca, que es escritor, es periodista, está especializado en el tema rock, que escribe en la revista Rolling Stone, es autor de un libro que se llama Voces, Tiempo, Verdad, sobre Cromañón, que acaba de salir en diciembre pasado. Hola Bruno, ¿cómo estás? Reinaldo 7K se te saluda. Hola Reinaldo, buen día, bueno, un gusto poder charlar con vos. ¿Vos sabés que la nota surge porque empezamos todos a recibir acá alguna señal de que Don Osvaldo repetía conciertos en una par? Y me dio ganas de saber, el periodismo debería tener ese gen siempre vivo, ¿no? Y digo, bueno, ¿con quién podemos hablar? Y aquí a todos coincidían que vos eras la persona indicada para tratar de entender un poquito más esto que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta vigencia de alguna manera de Fontanet? Creo que se da, es un fenómeno muy particular, ¿no? Lo que representa también, Patricio, para una generación de chicos y de jóvenes que empezó, bueno, como en la adolescencia uno empieza a vincularse con la música. La poesía, las letras de Fontanet, creo que representan las vivencias de muchos jóvenes que crecieron en las sombras de lo que fue el menemismo en los 90, ¿no? Y lo que tiene que ver, lo que se denominó en su momento también rock barrial. A toda una nueva generación de jóvenes que empezaron a vincularse en la música, primero como público y después a tocar sus instrumentos y a escribir canciones sin tener una formación, quizás como fue la generación de los 80, los Charlie García, los Spinetta, que venían desde otro lugar, incluso desde otro sector social, también te diría, ¿no? La poesía de Patricio creo que representa eso, representa los barrios, representa los chicos que veían un futuro muy oscuro en una Argentina, ¿no? Que crecía durante el menemismo y las letras de Patricio siempre representaron eso, ¿no? La esquina, el barrio, un lugar de pertenencia. Y creo también, como dijo también el Indio Solari en una nota del año pasado, que decía él, mis bandas siempre fueron bandas de combate, Fontanet también representa un rock combativo, ¿no? Desde las letras y desde la música. ¿Y el público se renovó o quedó con aquel público que tenía en la época de la tragedia? Creo que hay de las dos cosas, está como ahí muy mezclado, hay parte del público viejo, pero también hay un montón de jóvenes, y es más, chicos, que no... Me animo a decir que por la edad, ¿no? Como vos decías antes, se van a cumplir 20 años de Cromañón, hay muchos chicos menores de 20 años, o sea que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, o sea que menos habían escuchado a callejeros. Se dan las dos cosas, y déjame decirte algo, Reinaldo, se está dando un fenómeno muy especial, porque Patricio Fontanet es uno de los músicos, de los pocos músicos, me animo a decir, que estuvo prohibido en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora que pude hacer el primer show. Estamos hablando, algo que se normalizó y se normaliza mucho en el rock y no pasa con otros géneros, y pasa con otra banda, te puedo nombrar también a La Renga, que no puede tocar en la ciudad de Buenos Aires, y por lo menos lo que tiene que ver con el periodismo de rock es algo que no se habla mucho, es como que lo normalizamos, está bien, no los dejan tocar, que vayan a tocar al Chaco, que vayan a tocar a Formosa, que vayan a tocar a la provincia de Buenos Aires, a Varadero, a lugares alejados, a la Barría, pero en la ciudad de Buenos Aires no, y esto ocurrió hasta ahora, por eso también se da un hecho histórico y tiene que ver también con este fenómeno de convocatoria, es vencer una censura de casi 20 años que tuvo Patricio Fontanet, con nombre y apellido, esto dicho por las personas responsables de las habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires desde hace 20 años. Y Bruno, ¿y a qué lo atribuís? En el caso de La Renga siempre se hablaba del temor a incidentes, se dibujaba de esa idea, de esa manera. En el caso de Fontanet, ¿a qué lo atribuís directamente? Bueno, tiene que ver obviamente con lo que fue Cromañón, específicamente, digamos, los medios de comunicación también, yo me acuerdo que veía también los informes en la televisión, cuando vos tenías el programa periodístico, y aquella vez que fueron a la cárcel a ver a Chabán. Fuimos a entrevistarlo a Chabán, yo me acuerdo. Bueno, me acuerdo de todos esos videos, y bueno, para el libro también estuve trabajando mucho en eso, en lo que tiene que ver con el archivo, y de alguna forma Patricio Fontanet quedó para la sociedad, quedó instalado como el hombre que le daba las bengalas en la mano a chicos para que entrara en la Cromañón, ¿no? Quedó instalado como esa figura, como una persona peligrosa, o sea, el empresario y el productor, Palazzo, que es el mismo que organiza Cosquín Rock, para que Patricio Santos Fontanet, que empezó a tocar con Don Osvaldo, cuando él estaba todavía, tenía, estaba condenado todavía en un régimen de salidas provisores, y podía salir, y lo habilitaron para que pueda subir a cantar a un escenario, bueno, le pidieron requisitos insólitos, a tal punto que si no fuera porque Palazzo tomó la causa como propia de que Patricio Santos Fontanet pueda subir a un escenario, ningún otro productor hubiese asumido ese rol y haber presentado los avales, pero estoy hablando de avales económicos muy grandes y casi imposibles de cumplir, requeridos con la justicia, para que Patricio pueda subir a un escenario. Esto se supo muy poco, a los medios realmente no les interesó mucho, no salió en muchos lugares, pero detrás de Cromañón y detrás de la figura de Fontanet se alimentaron cuestiones que la verdad que tienen que ver con, a ver, específicamente es censura, un artista censurado que después de 20 años puede presentarse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue el proceso de él? Vos que estuviste cerca, es decir, ahora judicialmente la causa ya terminó, es decir, ellos cumplieron con la justicia, ¿no tienen nada pendiente o sí? No tienen nada pendiente, cumplieron la pena que les publicó la justicia, después bueno, uno puede ahí revisar lo que fue los dos fallos, que hubo incluso los fallos hasta de la Corte Suprema cuando no quiso intervenir en la causa, pero sí, todos los músicos, todos los ex callejeros, incluyendo al manager, cumplieron la pena, fueron condenados y todos cumplieron la pena. En esta formación de Don Osvaldo, además de Patricio, ¿hay alguien más de aquella banda o no? Sí, está el bajista, Cristian Torrejón, que bueno, que es histórico y es gran amigo también de Patricio, de toda la vida, y bueno, empezó con Callejeros haciendo música con él, incluso cuando tenía otra banda que es con otro nombre, anterior a Callejeros, y después está, en la batería está Luis Lama, que es también sobreviviente de Cromañón, y fue el músico que con ojos locos abrió aquella noche del 30 de diciembre de 2004, el show fue la banda telonera, digamos, que bueno, después de lo que pasó con Vázquez, con el baterista, asumió el rol, fue convocado para sentarse en la batería de la banda y forma parte también de Don Osvaldo. Vos sabés que la gente ya se olvidó, quizás, o mucha gente, porque yo veo las repercusiones que está teniendo en la red de nuestra charla, que la mayoría de los músicos perdieron familiares esa noche también, porque es como que muy linealmente, yo igual no me meto en la cuestión porque digo, la justicia asignó responsabilidades, me guste a mí, no me guste a mí, mucho, poco, mal, bien, pero por eso te preguntaba, digo, ya las asignó responsabilidades que cumplieron, es decir, que ya está, la discusión se terminó a nivel judicial, pero digo, todavía te aparece gente que te dice, che, estos tipos mataron gente, y están del otro lado los que dicen, che, son totalmente inocentes, ¿cómo te plantás ante esa cuestión? Cuando alguien te dice eso, por ejemplo, che, Bruno, seguí dándole bola a esto y estos tipos mataron, por ejemplo. Sí, a mí me pasa, y me pasa incluso, te digo, con colegas periodistas, me pasó, tenerme que subir a un micro lleno de colegas de diferentes medios del país que íbamos a cubrir con King Rock, el festival que hace todos los años, y bueno, nos llevan a la prensa todos juntos en un mismo micro, y muchas el primer día, viste, cuando subimos, miraban de costado un poquito, y después al segundo día, ya reunidos ahí, me decían, bueno, lo que pasa, que vos le hiciste muchas notas, me dice, a Fontanet, a los ex callejeros, viste, como si... Como si estuviera mal, como si fuera malo entrevistar. Exactamente, como si eso no fuera una función del periodismo también, darle la voz a todas las partes, porque también hice notas, con padres, con sobrevivientes, bueno, con un montón de personas. Bueno, yo entrevisté a Chabán, y me alegro de haberlo hecho, y tratar de acercarse a un tema de la mejor manera, sin ser prejuicioso, tratando de entender, ¿no? Es parte de nuestro laburo. Lo sumo a Walter Garbarino, que te quiere hacer una consulta. Bruno, ¿cuál es la relación de Estela de Carlotto con la banda? Porque una de las figuras que estuvo como invitada, en el primer show de Don Osvaldo, acá en Capital Federal, fue Estela, de hecho, agarró el micrófono, se dirigió a los jóvenes, tuvo una interacción con el público, que saltaba al canto de El que no saltas militar. Perdón, es que te quiero decir una cosita de lo anterior, que me quedó colgado, y ya te digo, Walter. Hay dos cosas, no solamente los músicos perdieron familiares directos, esposas, tíos y madres, sino que también los músicos, y esto lo dicen los testigos, los mismos chicos, hay chicos que cuentan y dicen que fueron salvados de Cromañón, por los mismos músicos, o sea, los músicos de Callejeros, arriesgaron, como también otros pibes que estaban en el público, no solamente los músicos, pero arriesgaron la vida, porque casi la mitad de los 194 muertos de Cromañón, las causas fueron, y esto está comprobado por la justicia, de que murieron por volver a ingresar al boliche, a rescatar amigos, familiares y desconocidos. Bueno, los músicos, incluso los músicos de Callejeros, volvieron a ingresar varias veces a Cromañón a rescatar gente, y esto lo dicen chicos que comprobaron a la salida, que el que lo estaba rescatando y sacando adentro era uno de los músicos de la banda que ha venido a ver. Eso, te lo quiero comentar como para cerrar el tema de lo que me había preguntado Reinaldo recién, ¿no? Después la relación de Estela, bueno, Estela es una persona que siempre está muy cercana a un montón de causas. Ella conoció un poco la historia de Callejeros también a través de su hijo, de su nieto, uno de sus nietos, Juano Falcone, que era músico de una banda de La Plata, y empezó a militar, digamos, lo que tenía que ver la causa Cromañón, cuando los músicos fueron detenidos, y se unió un poco y fue parte a las reuniones y marchas que organizaba la organización de No nos cuenten Cromañón. Bueno, Juano Falcone se sumó un poco a esas marchas en aquel momento, cuando los músicos fueron detenidos por primera vez, y a través de él fue como conversaciones con su abuela, le contó lo que estaba pasando con los músicos y con toda la causa Cromañón. Bueno, Estela se interesó mucho por la salud de los músicos, que en ese momento estaban detenidos en el penal, incluso fue personalmente a visitarlos al penal de Seiza, hay fotos de eso que la pueden buscar ahí en internet, y desde ese día estableció como un vínculo muy cercano con los músicos de Callejeros. Bruno, ¿se puede encuadrar a Callejeros, ninguna duda, don Osvaldo, en lo que es el rock barrial? Muy despreciado a veces, reivindicado por otros, pero bueno, así comenzaron grandes bandas, no sé, la renga, los piojos, ¿qué lugar le, a los que no siguen la música en general, o tan de cerca, ¿qué lugar le asignás a don Osvaldo en ese esquema? Mirá, como vos decías recién, siempre el término rock barrial se ha usado de forma despectiva, para representar algo, o bajarle el precio a cierta música, creo que esta banda, don Osvaldo, tiene eso también distinto quizás a Callejeros, que incorpora otros ritmos, si bien Callejeros había incorporado el tango también, en su discografía, y tenía un par de canciones con bandoneón, incluso otras de rock, don Osvaldo creo que va un poco más allá, y tiene temas con percusiones, tiene tangos, tiene temas acústicos, creo que la banda tiene un despliegue, incluso en estos shows en el Luna Park, hay un momento donde bueno, se rinde un homenaje también al tango, tienen un tecladista que es excelente, Apu, que queda un momento solo, hay un intervalo del show, donde queda tocando tango, con el teclado y con el saxo nada más, me parece que no es solo rock and roll, porque también el rock and roll, creo que a todos nos empieza a gustar, a los 15, por ahí a los 20, cuando ya estás más grande, empezás a escuchar tango, folclore y otros géneros, y eso también se da en la edad de los músicos de esta banda, que ya no son los pibes de 20 años de Callejeros, y bueno, y se empiezan a incorporar otros ritmos musicales también, algunas percusiones, que pueden asimilarse al candombe, no es solo rock and roll, y lo que se denomina barrial. Lo último que te quería preguntar, por lo menos de mi parte, en relación a los otros músicos, ¿cómo es la relación con Fontanet? ¿Lo han aceptado? ¿Lo tienen al margen? ¿Los otros músicos, decís de Callejeros? ¿Los que no forman parte de esta banda? ¿O los otros músicos del rock en general? No, los músicos en general, ¿cómo lo tratan a Fontanet? ¿Tiene relación, colaboran, o lo ven de reojo? Mirá, creo que están las dos cosas, al principio, después de Cromañón, muchos músicos, cuando vuelven a los escenarios, volvían a los escenarios Fontanet con Callejeros, han llegado a decir que si ellos estaban en la grilla de un festival, no tocaban, y estoy hablando de bandas importantes, de Divididos, Catupecumachu, se han negado a participar en festival que incluyera en la grilla a Callejeros, después estuvo el caso de Gustavo Cordera, que en unas entrevistas en Clarín, a los dos meses de Cromañón, decía que lo que le pasó a Callejeros no le podría haber pasado a la Versuit, porque en los shows no se prenden bengalas, y vos ves videos de la Versuit en obras y están llenos de bengalas, era algo que... Sí, era una costumbre, lamentablemente era una costumbre en muchos conciertos, en muchos recitales. Que incluso no tenía que ver en sí tampoco específicamente con la banda, sino era también una historia que te pasaba muchas veces por el público, digo, más allá de que la banda aprobara o no aprobara eso, bueno, era una cuestión también del público que compartía con muchas bandas. Pero bueno, a lo largo de los años eso ha cambiado un poco, muchas bandas han de alguna forma... No sé si se han acercado, porque... Bueno, también el rock es muy competitivo, es un ambiente muy competitivo, incluso entre las mismas bandas y artistas. Y a veces también no se perdona que una banda venga desde un lugar, se maneje de manera independiente, que no pertenezca a ninguna productora de las más grandes que organizan los shows. y los celos y esa cuestión competitiva que tenemos también, me parece que es como un poco la esencia argentina que también es nuestra, generó esas, no sé, esos chispazos, esos roces entre los músicos con Fontanet. Pero él tiene un montón de músicos de la misma generación de muchas bandas que lo apoyan, un montón de músicos y también gente del ambiente de la cultura, no sé, me acuerdo, Víctor Hugo Morales que lo ha ido a visitar al penal de Seiza en varias ocasiones. Nosotros lo entrevistamos, vos sabés que yo me había olvidado, lo entrevistamos, claro, el día de la, cuando salió el fallo de casación, acá me estoy buscando, me están pasando el archivo en producción, mirá, en 2015 lo entrevisté, ahora que estoy viendo, cuando hacíamos Get Up en Vorterix. Bueno, ojalá lo pueda volver a entrevistar, mirá, me interesa, me interesa bastante, pero bueno, me diste un gran acercamiento a este fenómeno, hoy tienen un cuarto concierto, ¿no? Sí, sí, hoy es el cuarto concierto y yo sé que te gusta mucho el rock, sé que te gustan los redondos porque te escucho. Sería bueno, mirá, las entradas están agotadas, pero sería bueno, yo creo que una invitación para uno va a faltar, si podés esta noche, que vayas a ver lo que pasa, porque artísticamente la puesta del Luna Park y todo, te digo que se merece, se merece que vayas a ver lo que pasa ahí en el Luna Park, no solo con la gente, sino lo artístico y lo que pasa también arriba del escenario con Don Osvaldo. Voy a ver si es posible, yo tengo el noticiero, vamos a ver si puedo, a lo mejor puedo ir un rato, quién sabe, con todo lo que está pasando en la Argentina estoy medio atado, pero me interesa el fenómeno, por eso le di casi media hora de arranque del programa, porque me parece que también implica muchas cosas, lo que ha pasado con ellos, más allá de esa noche desgraciada, de la que se cumplen ahora en diciembre 20 años, y donde una cantidad de irregularidades y de conductas terminaron con esa terrible tragedia. Te mando un abrazo grande, Bruno, no sé si querés decir algo para el cerrar. No, lo que sí, lo único que puedo decir por ahí es que, bueno, el libro Voces, Tiempo y Verdad se lo recomiendo a todos tus oyentes si se quieren acercar un poco también a lo que ocurrió ese 30 de diciembre, justo en este año que lamentablemente se cumple el 20 aniversario de lo que fue la tragedia de la masacre de Cromañón. Voces, Tiempo y Verdad de Bruno La Roca, uno de los muy buenos escritores y periodistas, en este caso, reflexionando, contando qué pasó esa noche trágica con Cromañón. Un abrazo, amigo, gracias, eh. Otro. Gracias. Bruno La Roca.